No, Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada con una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Isa, algo me dice que estás molesta. Y te digo la cura por mal humor, un fuerte abrazo. Quiero que salgas. Yo... Todo aquí era perfecto. La abuela estaba feliz, la familia estaba feliz. ¿Te digo cómo ser mejor hermana? Pídeme perdón por hacerme daño, Mirafel. Vamos. Pídemelo ahora. Yo... Viento mucho. Tu vida sea tan fantástica. Fuera. Bien, te pido perdón.